La verdad que estamos muy contentos porque Sonosis Más Cerca, si bien lo hemos implementado el verano con respecto a lo que tiene que ver con la entrega de antiparasitarios, levantar turnos para lo que es castración, también lo importante es esto, que hemos conseguido este año, vacuna antirrábica, la cual en cualquier particular tiene un costo mínimo de 1.500 pesos, el municipio se hace en forma gratuita, y ya hemos tenido una jornada hace dos viernes atrás en Andorra, que fue súper exitosa, donde se acercaron más de 100 vecinos con sus mascotas, y este viernes vamos a estar de las 8 de la mañana a 18 horas en lo que es el centro comunitario del barrio Caupén. La idea es que se puedan acercar, a nosotros nos sirve también porque hay cuestiones zoonóticas o de salud, de por medio de lo que es salud pública, por un lado, por el otro lado también nos permite charlar con los vecinos mano a mano, plantearles la necesidad y la importancia de la castración de sus mascotas, la entrega también de lo que es antiparasitarios, y a su vez en el caso de los canes, de chipearlo en el caso de ser necesario si no están chipeados. Bueno, justamente, ¿esta jornada solo va a ser de vacunación o también están preparados para hacer los chipeos, o esto se va a hacer en otro día? Buenísima la pregunta. En realidad, hacemos todo. Menos la castración, que es lo que hacemos en levantar los turnos, hacemos todo. Hacemos la entrega antiparasitarios, se chipean los canes y se vacuna con la antirrábica. No obstante, las jornadas de la jornada de zoonosis más cerca, es importante también remarcar que en el caso del quirófano móvil que se encuentra en el barrio Pipo, en lo que es Río Turbio, con la intersección de calle de la estancia, de lunes a viernes, de 11 a 15 horas, se está vacunando con la antirrábica. Y en lo que es la dirección de zoonosis, Pitodumas 220, se hace de las 7 de la mañana a 19 horas, cualquier vecino se acerca con su mascota. Bien. ¿Y cuál es la situación actual de los perros sueltos en la calle? ¿Le llegan algunas consultas de los vecinos o quejas? Sí, constantemente. Lo cierto es esto, si bien ha bajado la intensidad de lo que fue en el 2016-2017 con la cantidad de canes sueltos, sigue siendo un problema la cuestión de los canes sueltos. Desde zoonosis siempre planteamos dos cuestiones, una que tiene que ver con la cuestión de que los perros comunitarios no son tales y que existe una ordenanza que obliga a que tenga un titular y que el perro esté chipeado. Y por el otro lado, la cuestión está que no es obligatorio tener una mascota, pero una vez que se tiene, sí es obligatorio tener las condiciones que corresponden. En este caso, el can pertenece a una vivienda y no puede estar suelto por la calle.